El títere castrista Miguel Díaz-Canel dice que le interesa el voto unido y supuestamente los problemas de Cuba. El gobernante cubano habló de los días muy difíciles que vive nuestro pueblo con los apagones del mes de febrero durante un intercambio con electores de Santa Clara. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Miguel Díaz-Canel celebró que los electores hablaran de la necesidad del voto unido, pero también de los problemas de Cuba durante un encuentro en la comunidad Antonio Díaz del villaclareño municipio de Santa Clara. Encuentros como este con ustedes enaltecen, levantan los ánimos y sobre todo multiplican el compromiso, dijo el títere castrista cubano a los habitantes de esa comunidad conocida popularmente como La Gomera, según reportó el diario oficial Instagram. Díaz-Canel es de los 470 candidatos de la Asamblea Nacional del Poder Popular a NPP que tendrá exactamente la misma cantidad de escaños en su décima legislatura. Esto significa que el voto de los cubanos no influye en la composición de la Asamblea. Pese a ello, previo a todas las elecciones de diputados de órgano legislativo, el régimen promueve un voto unido para todos los candidatos para vender al mundo una imagen de participación, unanimidad y de apoyo del pueblo. La necesidad de que los cubanos voten por todos los nominados estuvo presente en el encuentro realizado en La Gomera, que Díaz-Canel calificó de legítimo. Esos diálogos y la manera en que ustedes se han expresado hacen de este encuentro legítimo, porque no solo se ha hablado del compromiso de los candidatos, de la necesidad del voto unido, sino que ustedes también han hablado de los problemas que tiene el país, y eso es auténtico, citograma al gobernante cubano, porque la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene que trabajar para resolver los problemas que tiene el pueblo, al cual representa, añadió el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Según el medio estatal, Díaz-Canel habló de la emoción y el compromiso de los días muy difíciles que vive el pueblo cubano en febrero a partir de la situación eléctrica del país. Como han hecho durante los últimos días los altos cargos del Sistema Electroenergético Nacional, el gobernante culpó a los cuatro apagones masivos que se unieron a Cuba en la oscuridad, a los incendios forestales y a las altas transferencias de energía de Occidente a Oriente. En cada ocasión se ha trabajado duro para resolver la situación a segurograma. Los cubanos llevan casi dos años lidiando con los continuos cortes de electricidad sin que el gobierno haya sido capaz de solucionar el problema de una forma duradera. Lo único que ha conseguido hasta el momento es reducir la duración, que llegó a ser de hasta 12 horas. A mediados de febrero, el gobierno anunció que las interrupciones en el servicio eléctrico serían de unas tres horas por día hasta mayo próximo, por mantenimientos programados a las centrales termoeléctricas del país. Rama destacó que esta es la tercera semana consecutiva desde que fueron nominados que Díaz-Canel y otros siete candidatos por el villaclareño municipio de Santa Clara se reúnen con representantes de diferentes sectores para explicar particularidades del profundo proceso de democracia socialista que vive Cuba y acercarse aún más a la realidad que vive en las diferentes comunidades, pero la propia prensa estatal demostró en enero pasado que los cubanos pueden votar pero no elegir. Cuba debate publicó a finales de ese mes que la oficialista comisión de candidaturas de CNN preparaba las propuestas de candidatos a diputados de la asamblea nacional que serán elegidos por el pueblo en las elecciones generales del próximo 26 de marzo. El anuncio confirmó que la CCN constituye un filtro para impedir la candidatura de ciudadanos contrarios a los intereses del régimen. Los cubanos votarán solo después de que la comisión haya decidido por qué ellos, qué personas, son capaces para convertirse en diputados. Debido a la falta de poder de la ciudadanía para poder elegir a sus representantes, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil cubana promueven la abstención como una forma más segura para expresar el rechazo popular a la dictadura de cara a los comicios convocados por el Partido Comunista para el próximo 26 de marzo. Se trata de la campaña Hashtag Cuba dice no a la dictadura que comenzó el pasado mes de noviembre con las votaciones de delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular bajo el nombre de campaña del no y que crece ahora de cara a las votaciones nacionales impulsadas por un gran abanico de grupos de ciudadanos cubanos. El régimen calificó las pasadas elecciones municipales realizadas en noviembre de 2022 como trascendentales. Sin embargo, tuvo que reconocer que solo el 68% de los cubanos convocados fue a votar. El 5.22% de las boletas depositadas estaban en blanco y el 5.60% fueron anuladas. Siguiendo con las noticias, Marco Rubio pide a Biden cancelar una visita de guardas fronteras del régimen cubano. Las tropas de guardas fronteras de Cuba están subordinadas al Ministerio de Relaciones Exteriores del Interior, recuerda el senador republicano. El senador por la Florida, Marco Rubio, pidió al presidente Joe Biden cancelar las visas de una delegación del régimen cubano a la sede de la Guardia Costera en Washington DC, programada para la próxima semana. El republicano aseguró haber sido notificado de que agentes de la Guardia Fronteriza del régimen cubano y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura pronto visitarán Estados Unidos para reunirse con la Guardia Costera estadounidense y recorrer sus instalaciones, publicó Radio Martín Noticias. Extenderles una invitación a los agentes de inteligencia cubana a las instalaciones sensibles de seguridad nacional para compartir con ellos protocolos de seguridad costera y marítima de nuestra nación es un incumplimiento atroz que traiciona. Uno de los principios más fundamentales del juramento que ustedes han tomado para proteger Estados Unidos de los enemigos extranjeros, expresó el político de padres cubanos en una carta dirigida al presidente Biden a la estadounidense. Rubio recordó que el régimen cubano está en la lista de estados que patrocinan el terrorismo, también de las tropas guardafronteras de la isla que están subordinadas al Ministerio del Interior. En 2021, Estados Unidos sancionó al MININ y a su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por cometer graves abusos contra los derechos humanos. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro, designó a ambos como representantes de tales abusos y les imputó responsabilidades penales en virtud de la ley global Maktiki, que responsabiliza por los derechos humanos que se apunta a los perpetradores de graves abusos de los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo. En octubre de 2022, la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba incluyó en su lista de represores a actos oficiales de tropas guardafronteras del régimen cubano por la muerte de cinco personas en el hundimiento de las lanchas que intentó llegar a Estados Unidos partiendo del norte de Artemisa. Las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país confirman la disminución en el flujo de cubanos después de los cambios introducidos por la administración Biden en su política migratoria. En noviembre llegaron 35.884 cubanos a suelo estadounidense y en diciembre lo hicieron 44.078. En enero pasado, tras el anuncio de las nuevas medidas por parte del gobierno de Biden, el régimen admitió que estas podrían desalentar la entrada irregular a Estados Unidos, pero volvió a acusar a las autoridades de este país de promover la inmigración ilegal de los cubanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria vida mis hermanos, nos vemos en el próximo video.